Saludos cordiales y bienvenidos a la información. OTAN pide que Rusia no debe de ganar la guerra en Ucrania. Rusia le recuerda a la OTAN quien ganó la segunda guerra mundial. Las tropas rusas se están reagrupando en el sur de Ucrania para repeler posibles ataques de las fuerzas ucranianas, es lo que dijo el día miércoles el Comando de Operaciones Sur de Ucrania. Se han registrado nuevos ataques ucranianos al centro de Idones. En la provincia de Kharkov nueve residentes locales resultaron heridos en un conflicto con el mando de la brigada motorizada 92 de las fuerzas armadas de Ucrania. Los jefes de la unidad intentaron retirar por la fuerza a los civiles de sus viviendas para alojar allí a mercenarios extranjeros y establecer frente a sus casas puntos de fuego de artillería. No hay y no puede ser incluso hipotéticamente ninguna norma, por la cual cualquier golpe de los rusos en Ucrania se convierte en la región sur de Kherson en Ucrania, informó el mismo día la Agencia Nacional de Noticias. Para reprimir las protestas, nacionalistas y mercenarios extranjeros abrieron fuego. Como resultado, cuatro residentes de la localidad de Shestakova y cinco en Vierkni y Salto recibieron heridas de bala de diversa gravedad. Erdogan y Putin se han reunido en Sochi para hablar de temas puntuales, guerra ruso-ucraniana, temas comerciales bilaterales y el tema sirio sobre la mesa. Con su participación directa y la mediación de la Secretaría de las Naciones Unidas se ha resuelto la cuestión relacionada con el suministro de cereales ucranianos desde los puertos del Mar Negro. Las entregas ya han comenzado y quiero agradecerle tanto por eso como por el hecho de que al mismo tiempo se adoptó una solución integral en torno al suministro ininterrumpido de alimentos y fertilizantes rusos a los mercados mundiales. Ejército de Lavao destruyó obuses de Estados Unidos y armamento ucraniano en las últimas horas. Mientras tanto el Ministerio de Defensa de Rusia dijo en una sesión informativa que las fuerzas rusas lanzaron el miércoles ataques contra misiles contra el almacén de Radekiv en el Oblast del Vib en el oeste de Ucrania. Ucrania realizó ataques a la central nuclear de Zaporizhia. China llama a consultas a embajadores de la Unión Europea. China se opone firmemente al comunicado porque confunde blanco con negro, lo que está bien y lo que está mal, y descaradamente blanquea al infractor. La declaración realiza acusaciones sin fundamento contra quienes solo se defienden y ejerce presión política sobre ellos. Estados Unidos responde de manera recíproca llamando a consultas al embajador de China en Estados Unidos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, afirmó este jueves que espera que China no fabrique una crisis a raíz de la visita de Nancy Pelosi a Taiwán. El responsable de la diplomacia estadounidense recalcó que Washington mantiene su interés por mantener la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán y advirtió de que una escalada no beneficia a nadie. Y China impone sanciones contra Pelosi y su familia por su visita a la isla de Taiwán. ¿Dónde está la justicia? ¿Cuáles son las normas básicas de las relaciones internacionales? La no interferencia en asuntos internos es el principio más básico para mantener la paz y la estabilidad en el mundo. No podemos permitir que la ley de la jungla domine las relaciones entre Estados. Rusia lanzará producción en serie de drones multifuncionares en el 2023. Los invitamos a ver el contexto de las noticias aquí en Noticias de Última Hora. Muchas gracias por su audiencia y aquí está toda la información. Saludo especial para todos y bienvenidos al nuevo video informativo para hoy. Rusia está recordándole a la OTAN quien ganó la Segunda Guerra Mundial. El Kremlin vuelve a asegurar que Rusia saldrá victoriosa del conflicto ucraniano pese a las presiones y los intentos de la OTAN por frenar la desmilitarización de Kiev, según este informe que está entregando Hispan TV. El secretario general de la Organización del Tratado Atlántico Norte, Jane Stoltenberg, este jueves, hace pocas horas, tras el inicio de la operación militar en Ucrania, ha dicho que Europa atraviesa en su momento más convulso desde la Segunda Guerra Mundial y que no se debe permitir que gane Rusia. Esto lo manifestó el director del organismo militar Stoltenberg. Pero a las siguientes horas de haber dicho esta declaración, salió la declaración directamente desde Rusia. Y esta vez por parte del vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Megledev, que dijo que tiene mala memoria Stoltenberg. Ha olvidado quién ganó entonces en la Segunda Guerra Mundial y la historia se repetirá. A este respecto, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dejó en claro que el peligro que se cierne sobre el orden internacional no se origina en el conflicto ruso-ucraniano, sino que ha estado emanado desde la expansión de la OTAN hacia el este y el golpe de estado en 2014, orquestado por Occidente en el país eslavo. Por otro lado, el país euroasiático nombra actividades expansionistas de la OTAN hacia sus fronteras como uno de los detonadores del conflicto, además de asegurar que la misión de desnazificación y desmilitarización de los extremistas ucranianos va a seguir, según lo planeado, marcando cada vez más victorias, según el Kremlin, para el ejército ruso. En las últimas horas, una jornada de intensos bombardeos ucranianos se vivió este jueves en el centro de Donetsk. Como resultado, cinco personas perdieron la vida. Ocurre en este oficio, dice uno de los periodistas que cubría este hecho en la ciudad de Donetsk. Allí en Donetsk fue atacado un hotel, también un teatro de la ciudad, donde se realizaba un funeral de estado de la coronela de artillería Olga Kachura, de las milicias populares de Donetsk, quien perdió la vida el día anterior por otro ataque ucraniano. Algunos guardias también resultaron con lesiones, pero los ataques solo aumentan la determinación de las tropas de honrar a su legendaria jefa, también conocida como la Corsa. En total, cinco personas perdieron la vida por los ataques ucranianos, especialmente en la segunda ola que afectó avenidas céntricas y el radiante Vule Berpuskin, apenas una cuadra distante del teatro y el hotel. La ciudad quedó vacía, mucha gente se ha ido, pero muchos otros se quedaron, a la espera de que se vuelvan a presentar más hechos como los que se han presentado en las últimas horas. Mucha atención porque en las últimas horas Rusia pulverizó los hotwazers estadounidenses y 12 piezas de artillería de fabricación soviética. Se dice que una serie de armamentos del ejército de Ucrania, incluidos los obuses, fueron destruidos. Las tropas rusas se están reagrupando en el sur de Ucrania para repeler posibles ataques de las fuerzas ucranianas, es lo que dijo el día miércoles el Comando de Operaciones Sur de Ucrania. Por parte del Ministerio de Defensa de Rusia, que comanda Igor Konashenkov, dice que la Fuerza Aeroespacial Rusa atacó con misiles de alta precisión en plazamientos de divisiones de obuses de la 44 Virgada de Artillería del Ejército Ucraniano y Arsenales de Artillería y Misiles en la cercanía de la localidad de Novojabanitka, en la región de Zaporilla, ha informado este viernes el portavoz del Ministerio de la Defensa de Rusia. En la provincia de Kharkov, nueve residentes locales resultaron heridos en un conflicto con el mando de la Brigada Motorizada 92 de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los jefes de la unidad intentaron retirar por la fuerza a los civiles de sus viviendas para alojar allí a mercenarios extranjeros y establecer frente a sus casas puntos de fuego de artillería. Según el mando ruso, a consecuencia de estos ataques, fueron eliminados hasta 150 efectivos, 12 piezas de artillería de fabricación soviética, dos obuses estadounidenses M777 y hasta 1.500 proyectiles, seis obuses MSTA-B, ocho piezas de artillería de diversas modificaciones, alrededor de 350 misiles para grad y siete drones. Además, han denunciado que varios incidentes entre la población y militares ucranianos, al señalar que nueve residentes de la ciudad de Kharkov, en el este del país, resultaron colecciones a consecuencias directas de un conflicto entre comandantes de la unidad de la 92 Brigada Mecanizada del Ejército de Ucrania. Conforme a la defensa, los militares ucranianos y los mercenarios abrieron fuego, dejando heridas a cuatro personas en Chestakove y cinco en Bernigy-Saltiv. Las fuerzas ucranianas volvieron a realizar este abriano en su ataque de artillería contra la central nuclear de Zaporizhia, que provocó un incendio en la planta, informaron a Riano Bosti, autoridades locales. Los funcionarios señalaron que el ataque provocó el corte de dos líneas de transmisión, que alimenta el equipo de conmutación necesario para el funcionamiento seguro de las unidades de la central. Actualmente se realizan trabajos para normalizar el funcionamiento de la planta agregaron. Y en las últimas horas, mucha atención porque hoy se está reuniendo el presidente de Rusia y el presidente de Turquía. Estamos hablando de Vladimir Putin y Recep Tayyip Erdogan. Este viernes habría conversaciones en el formato, en el Salón Verde del Edificio Imperial del Balneario Rus, en la ciudad de Sochi, en el Marne. Con su participación directa y la mediación de la Secretaría de las Naciones Unidas, se ha resuelto la cuestión relacionada con el suministro de cereales ucranianos desde los puertos del Mar Negro. Las entregas ya han comenzado y quiero agradecerle tanto por eso como por el hecho de que al mismo tiempo se adoptó una solución integral en torno al suministro ininterrumpido de alimentos y fertilizantes rusos a los mercados mundiales. Pero como se anunció, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha dicho, las negociaciones están programadas para abordar una amplia gama de cooperación bilateral, así como cuestiones regionales, nacionales e internacionales. Por lo tanto, en esta reunión se centró en la cooperación multifacética ruso-turca, incluida las perspectivas de vínculos comerciales económicos más amplios en el futuro, la implementación de proyectos energéticos estratégicos conjuntos que comparten puntos de vista iguales sobre las exportaciones de cereales ucranianos sobre Ucrania, Siria y Nagorno en Kabanak. Ancara ve estas conversaciones de Sochi entre Erdogan y Putin como un seguimiento de su reunión en Terán el 19 de julio al margen de la cumbre de la Troika de Aztán. Las negociaciones de hoy son importantes teniendo en cuenta el papel que desempeñan Turquía y Rusia en la región que los rodea. Espero que abran una nueva página en las relaciones bilaterales. Planeamos abordar los nexos entre los dos países en todas las áreas y poner un punto final en el tema de la forma en la que deben avanzar. Esto se refiere al ámbito de la energía, también al corredor de cereales a través del Mar Negro y a las cuestiones vinculadas al turismo y al transporte. Y mucha atención, las cosas están que arde entre China y Taguán por la visita de Nancy Pelosi. Vamos a ir dándoles datos interesantes que se están presentando en las últimas horas y es que la represalia que está realizando China sobre las autoridades de la isla no para. Incluso, escuchen bien sobre la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, aunque líderes occidentales han señalado que no daba para tanto en referencia a la realización de los ejercicios militares que está llevando a cabo el ejército chino cerca de Taiwán. El gobierno de Xi Jinping ha culpado a Estados Unidos de la escalada de detenciones. Según China, el gobierno Biden apoyó el viaje de la parlamentaria a la isla aún a sabiendas de las advertencias que habría emitido Beijing sobre esta discusión. China se opone firmemente al comunicado porque confunde blanco con negro, lo que está bien y lo que está mal, y descaradamente blanquea al infractor. Sobre este tema, lo que para China es una violación del principio de una sola China. El ministro de Relaciones Exteriores del gigante asiático fue contundente en contra de las potencias que conforman el G7, aduciendo que el comunicado que han emitido en las últimas horas distorsiona la información de lo que está sucediendo en la región de China y Taiwán y lo califica como si confundieran lo blanco con el negro. La declaración realiza acusaciones sin fundamento contra quienes solo se defienden y ejerce presión política sobre ellos. Señala que el G7 realiza este comunicado sin fundamentos. Cuestiona el G7 sobre la justicia y el manejo de las normas internacionales. ¿Dónde está la justicia? ¿Cuáles son las normas básicas de las relaciones internacionales? La no interferencia en asuntos internos es el principio más básico para mantener la paz y la estabilidad en el mundo. Wang Yi dice que China no puede permitir que la jungla domine las relaciones entre estados y que el comunicado es solo papel mojado. Estas fueron sus palabras. No podemos permitir que la ley de la jungla domine las relaciones entre estados. China busca de cualquier forma castigar, infligir daño al gobierno de la isla con la serie de medidas que está tomando en las últimas horas. Incluso estas acciones las toman para evitar que en un futuro algún mandatario de alguna otra potencia le llegue la idea de realizar alguna visita a Taiwán sin el consentimiento del gobierno de China porque la reclama como su territorio. Aunque ustedes saben, la isla dice ser independiente de las políticas chinas. Por eso Xi Jinping le ha dado órdenes expresas de tomar una serie de medidas que incluyen sanciones a la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi por su error de provocar a China con la visita. Así lo dio a conocer el Ministerio de Asuntos Exteriores este viernes que serán impuestas estas sanciones por su viaje a la isla y el gobierno chino justifica que las restricciones afectarán también de inmediato a familiares de la congresista norteamericana. Todo porque Pelosi ignoró la preocupación y la posición de Pekín a su viaje en Taiwán, según lo señalado por el periódico Global Times. Por su parte, el secretario estadounidense Anthony Blinken consideró esta misma jornada que los simulacros militares a gran escala que está realizando China en torno a Taiwán en respuesta al viaje de la política representan una significativa escala de la región. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, afirmó este jueves que espera que China no fabrique una crisis a raíz de la visita de Nancy Pelosi a Taiwán. El responsable de la diplomacia estadounidense recalcó que Washington mantiene su interés por mantener la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán y advirtió de que una escalada no beneficia a nadie. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos recalcó que no hay justificación para el inicio de las obras. Blinken dijo estas afirmaciones durante una reunión de los ministros de exteriores de la ASEAN que se celebra en Camboya y en la que también estuvo presente el ministro de exteriores Wang Yi. Un dato de lo que está entregando estos diarios como el China Morning Post es que el ministro de relaciones exteriores se retiró de la mesa. El ministro de relaciones exteriores de China que tenía como asistentes a diplomáticos de Estados Unidos y a críticos de las acciones de China contra Taiwán. Wang Yi y su homólogo ruso Sergei Larrope organizaron reuniones además aparte en la reunión de la capital de Camboya el viernes cuando fue el turno de hablar del ministerio de relaciones exteriores de Japón Yoshimasa Hashashi según Kyodo que citó fuentes diplomáticas. Allí los ánimos están calientes porque Japón incluso ha sido muy fuerte en su oposición en contra de China por los ejercicios militares pidiendo que se termine de una, que los acabe de una el gobierno chino. Recorremos que no es gratis que China en medio de los ejercicios militares y navales que prácticamente tiene bloqueada la isla durante 72 horas le envió 5 misiles a Japón que cayeron cerca de sus aguas territoriales y esto fue catalogado por Japón como una provocación por parte del gobierno de Fumio Kichida que sigue echándole picante al menú de China. Literal, al conflicto China-Taiwán y luego de esta serie de declaraciones emitidas por los aliados de Estados Unidos China decidió convocar a diplomáticos de Europa para protestar por las declaraciones emitidas en el comunicado. Al igual, Estados Unidos también respondió de la misma forma convocando al embajador chino en Norteamérica para manifestar su descontento por los ejercicios militares que se llevan a cabo cerca de la isla. Lo cierto es que afortunadamente no se desencadenó un conflicto bélico por ahora entre China y Estados Unidos pero lo que se viene ahora son las consecuencias sancionatorias en contra de la isla pues ya se conoce de las restricciones alimentarias para la isla adicional a la prohibición del transporte de arena natural a Taiwán que es con el cual Taiwán extrae el silicio y fabrica los semiconductores en una industria que es considerada como una potencia mundial y esto supone aún más sanciones por parte de China al gobierno de Taiwán. Lo supondría un problema gravísimo para la isla porque de lejos China es el mayor socio comercial de Taiwán y pues las cosas van a estar mucho más complicadas y delicadas en los próximos días para las autoridades de Taiwán pues se prevé que las consecuencias a nivel diplomático y comercial serán bastante fuertes y estas son imágenes que el gobierno de China está difundiendo de los ejercicios militares que se llevan a cabo cerca de la isla analistas dicen que aunque la hipótesis de una invasión de China de Taiwán es poco probable la posibilidad de que haya nuevas provocaciones de occidente a China es latente y una respuesta militar de China no se descarta y las amenazas de China de reunificar por la fuerza si es necesario a la isla se han aumentado desde que llegó Sai Jingwen a su mandato en la isla mucha atención Rusia lanzará en el 2023 la producción en masa de drones compactos multifuncionales según el informe el aparato desarrolla una velocidad de hasta 120 kilómetros superior a la capacidad de otros vehículos de esta clase y tiene mejores características en comparación con los análogos en términos de maniobrabilidad y costo según el consorcio armamentístico ruso Almas Antey está terminándose de desarrollar el drone ligero multifuncional dijo este jueves el servicio de prensa de la empresa el comunicado dice que se trata de un vehículo de tamaño compacto de gran maniobrabilidad sin parangón capaz de alcanzar velocidades de 120 kilómetros por hora y se cree que son superiores los vehículos de serie de esta clase según los analistas militares el ejército ruso experimenta la necesidad de este tipo de vehículos en el contexto de la operación que se lleva a cabo en Ucrania la producción de estos aparatos ya se ha puesto en marcha el aparato que destaca su gran resistencia y bajo peso debido al uso de materiales modernos de fibra de carbono y polímeros con rellenos tiene mejores prestaciones en comparación con aparatos análogos en términos de maniobrabilidad y bajo costo el nuevo drone tiene una dimensión de 250 milímetros por 250 milímetros por 100 milímetros y su control remoto alcanza una distancia de 5 kilómetros al mismo tiempo el drone se puede utilizar fuera del área de cobertura del canal de control si se programa la ruta de vuelo la altura máxima del dispositivo es de 3 kilómetros mientras que la autonomía del drone alcanza los 20 kilómetros el nuevo drone puede operar en condiciones fuertes bajo viento y temperaturas bajo cero la visualización del video de control del WAP la programación de la misión del vuelo se puede realizar desde un teléfono móvil tableta computadora en un futuro próximo los WAP irán equipados con herramientas de identificación un canal de control encriptado y un canal cerrado de transmisión de video los canales de control y la transmisión construidos sobre la base de sus propios desarrollos de la compañía aumentan la inmunidad al ruido el cifrado del software señala al más ante el servicio de defensa informó que para finales del 2022 desarrollará su propio controlador de vuelo con su función de identificación del enemigo y su propio software se prevé que la producción en masa de drones arranque a primeros meses del 2023